En el silencio de la noche, hay un ruido de pelota, comienza por 9.70 AM, Radio Universal, gol de medianoche, la excusa perfecta para compartir la radio, con las últimas noticias del día y las primeras de la mañana, participan... Hoy veníamos para acá y había más gente de Flamengo que de Palmeiras, o por lo menos con remeras de Flamengo más que de Palmeiras, así que bueno, recordar que hoy se va a estar jugando la final de la Copa Libertadores en un hecho atípico, porque desde que se instauró el partido único, es la única edición que ambas copas juegan en la misma sede, porque la primera, si no me equivoco, había sido Lima, la Libertadores y Asunción, la Sudamericana y la otra fue Río de Janeiro y Córdoba. Y Córdoba, exacto. Sí, la primera edición que se juega en una misma sede. Exactamente. Así que bueno, acá creo que fue un caso, más que nada una excepción teniendo en cuenta el tema de la vacunación, cuando en ese momento se planteaba dónde se iban a hacer, y Uruguay era el que mejor se había aportado y hasta como un premio, más allá del tema de las vacunas, un tema político también que influyó, pero bueno, lo cierto que se va a estar jugando entonces, la final de dos equipos que vienen siendo los defensores de las últimas dos Libertadores, Flamengo como decimos en el 2019 y en el 2020 Palmeiras. Después estaremos en el fútbol internacional hablando con dos realidades donde el favorito parece ser Flamengo, pero esto es Copa Libertadores y puede pasar cualquier cosa. También dábamos, va, dábamos, quienes habla, favorito a Bragantino, terminó ganando Paranaense, quizá para muchos jugaba mejor Bragantino que Paranaense, pero la copa se la llevó el equipo de Paranaense, o sea, hay casos porque el fútbol tiene eso, que es, muchas veces tiene lógica y otras puede sorprender. Lo que no sorprende, por lo menos quienes habla, lo que vengo diciendo, y ayer que me decían si yo resistía o no archivos, yo resisto cualquier archivo siempre que sea con argumentos y siempre es válida la discusión, el debate. Yo decía en esta mesa, y hoy también voy a arrastrar a Martín, que él estaba, que dije hace, no sé cuánto, dos semanas, un mes, por decirlo de alguna manera, dije que Peñalol se podía dar el lujo de acá al final de perder puntos a lo bobo, y cuando se dice puntos a lo bobo, quizás hay muchos jóvenes que no entienden la frase, puntos a lo bobo es perder en todos los partidos puntos, ya sea derrota, ya sea empate, y yo decía, puede darse el lujo de perder, y nadie lo va a aprovechar, y hasta el momento esto fue así. Hoy Nacional, que se despidió de todo, aunque matemáticamente tiene chance, Nacional, que para mí estaba hace rato despedido de todo, si había una leve chance, si había un último tren, fue en Belvedere, y empezó a surcar ese tren de la posibilidad en Belvedere, y después, bueno, todos sabemos lo que pasó, en un minuto fatal para Nacional, porque del 3 a 1 al 2 a 2, de esa jugada de cantera que pega en el caño, al gol de la inexorable ley del ex, de Sebastián Fernández, que dicho sea de paso, es la segunda vez que Sebastián Fernández le saca un campeonato Nacional, se lo había sacado con Miramar Misiones en el 2005, en aquel recordado apertura donde Rocha le gana 2 a 1 a Rampla, el día que Rocha sale campeón, y en el estadio empatan a 1, y Sebastián Fernández marca para Miramar, o sea, es la segunda vez que Sebastián Fernández colabora para que el equipo de sus amores no pueda, en ese momento campeonar, y en este lo mismo. Lo que respecta al partido, y después lo vamos a estar conversando después de la pausa con los compañeros, el primer tiempo, si me decís que terminaban empate, sí, ambos tuvieron chances, hay atajada Martín Rodríguez, hay un gol insólito que era Liverpool casi abajo del travesaño, también es cierto que el propio Fernández, que es un poco la bandera del gol, que es el que lleva a Nacional a estar expectante de este campeonato, el propio de Fernández es el que lo deja afuera, porque hoy, y que se entienda lo que digo, el egoísmo del porteño Fernández, hace que hoy Nacional no pueda ganar el partido tranquilamente, tiene dos situaciones claras Fernández, que o por mala decisión de Fernández, o por individualismo, hoy Nacional no se puede, y porque lo digo claramente en el primer tiempo la jugada que le baja el colo Ramírez, que le hace muy bien Fernández, tiene todo un ángulo que faltaba que le dijera, no tengo más espacio para darte para patear, y creo que la otra opción la tenía Bergesio al lado, entraba caminando si quería Bergesio, y después tiene una jugada después del 2 a 1. También es cierto que vos en el fútbol, y esto es una conversación o una discusión a veces sana, porque no es una discusión fea, que en el fútbol tenés que ligar, y el colega muchas veces me dice que la liga no existe, y la liga tiene que existir. ¿Por qué lo digo? Porque Nacional, en ese minuto fatal, ligas mal. No porque Lentinelli tapa la pelota, sino porque Lentinelli tapa la pelota, lo cual hace desviar la pelota, que pega en el palo y el jugador que viene, que no sé si es Fernández. Sí, son Fernández y el otro. Y Alessandro, creo que es. Le queda atrás la pelota. O sea, en otro partido o la pelota entra, o pega en el palo y le queda en el rebote a un jugador, es decir, tenés que ligar. También Monseglio tiene una jugada que se la deriva, la pelota se va a larga. Cuando se la pasa a cantera. Claro, cuando se la tiene que pasar a cantera va a larga y entra Ocampo como el tren bala y guerra el gol. Pero el minuto fatal es ese. De todas maneras, Nacional, salvo esa esperanza que tenía hoy, Nacional no tenía ninguna chance en este campeonato, sinceramente, futbolísticamente hablando. Digo, chance tenía, pero futbolísticamente hablando, yo lo veía muy difícil en el cierre del campeonato por un estado físico, más que nada. Yo físicamente no lo veía Nacional compitiendo de igual a igual con Peñalos. Una cosa es el partido clausura donde vos tenés un cúmulo de puntos y ese punto lo podés acomodar y en reacción a otros partidos podés terminar de acomodar ese partido, ese encuentro. Pero otra cosa es una final donde vos sí o sí tenés que salir a atacar. Entonces, por más que Peñalos hace tres partidos que no gana, físicamente vos lo ves entero, lo ves más protagonista. Y esto también es un envío anímico para Peñalos sabiendo que la última fecha con Sudamérica, que hoy ganó, ganó muy bien, que le pasa la presión a Boston River, que es el que va a cerrar con Phoenix la fecha, y que no le sienta del todo bien a Progreso este empate. El empate de Progreso y la victoria de Sudamérica. Y todo se va a dirimir en la última fecha. Bueno, otro de los temas es el TAS, el TAS, el fallo, si va o no va al TAS, a quién van los puntos. Hoy me decía Martín fuera del micrófono, hay unos cuantos cuadros que podrían ir a reclamar lo de si el fallo sale para un cuadro. Apoyarían a Cerro Largo. Exacto. Yo creo que en este momento hasta Nacional se debería apoyar a Cerro Largo. Ya está, también te lo doy porque sinceramente la matemática que hoy tiene Nacional, si le dan los puntos, matemáticamente tiene chance. Sí, claro. Pero si uno mira los resultados que se tienen que dar, yo no lo veo. ¿Qué querés que te diga? Yo sé que es fútbol, no lo veo. No porque Nacional le tenga que ganar a River. Yo no veo a Peñalol perdiendo puntos con Sudamérica, sinceramente. O Sudamérica tiene que ser una tarde soñada, o Peñalol tiene que ser una tarde para el olvido. Entonces no lo veo, sinceramente no lo veo. Hoy era el partido de Nacional, hoy era el partido que tenía que ganar. No puede un equipo grande a los 10 minutos del segundo tiempo ponerse 2 a 0, con un equipo que defensivamente hacía aguas por todos lados, con un equipo donde fue Federico Martínez contra el Mundo adelante, fue Federico Martínez contra el Mundo, salvo ahí un par de remates, algo del primer tiempo de Alan Medina y poco más. Figueredo, que prácticamente no apareció. Acá no tiene la culpa Ligüera. Puso todo lo... Quizá se le puede discutir. Para mí hay un error. Más adelante lo voy a decir, pero para mí hay un error, sí. Pero en líneas generales también no le podemos decir a Ligüera a mirar los goles y las decisiones que toman los delanteros. Pero bueno, tenemos mucho para estar conversando. ¿Cómo anda Don Martín Ferreira? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches para todos. Bueno, para Nacional sí, pasó el último tren, el tren ese con destino tricampeonato, pasó y no se subió. Primero que nada fue un lindo partido, un partido de ida y vuelta, con situaciones para los dos equipos, donde prácticamente no había mediocampo, en algún momento, sobre todo en el segundo tiempo, se hizo dida y vuelta, llegaba uno, llegaba el otro. Donde Liverpool no solo que revierta el resultado con fútbol, hoy, porque empezó a jugar al fútbol, yo creo que el ingreso de Chacón fue muy importante. El propio Viega también le dieron otra dinámica al mediocampo ya, con Chacón sobre todo Federico Martínez tenía un socio, tenía alguien con quien jugar, pero también le ganó físicamente. Corriendo Liverpool hoy fue más que Nacional. Nacional que terminó con un mediocampo, yo creo que un poco lento, ahí con D'Alessandro, con el chico este Monseglio que ingresó, creo que quedó un poco lento, y sobre todo terminó con Carvallo de lateral derecho. Y acá Cibo y Aliguera, que armó mal el banco. Llevó dos zagueros, como Rizzo y Marichal, y no llevó un lateral. ¿Qué pasa con Gabrieli? ¿En dónde está Gabrieli? Sí, es verdad. Creo que ya se quedan. No lo puede llegar ni al banco. Ya se quedan bebés, creo. Pero de última, si no te gusta Gabrieli, porque te puede no gustar, ¿no hay un cuatro en las inferiores? O por lo menos llevás a un lateral zurdo y dejás a Armando Méndez por derecha. Y hoy tenías para elegir de lateral derecho a Zunino, a Treza, saquemos a Méndez que pasó de seis. Y en el peor caso, tenías a la borda para dar una mano de cuatro y poner, no sé, a Rizzo o a Marichal de Zabier. Es que yo entiendo que lo de Zunino que ingresó y seleccionó y lo de Treza que seleccionó es una desgracia. Ahora, si vas a improvisar, me parecía menos improvisado justamente que vayas a la borda de lateral, que ya has jugado un par de veces, y metés a Rizzo o a Marichal, que Carvallo de cuatro. Yo nunca lo vi en mi vida Carvallo de cuatro. No, primera vez, primera vez. Encima por el lado donde Liverpool más atacaba, porque Federico Martínez se tiraba por ahí, incluso Baga pone a Matías Pintos como lateral por ese lado para que también suba más. Por eso yo creo que hay una mala lectura de Ligüera en el armado del banco, y terminar ahí con Carvallo como lateral derecho. Y después, claramente, también creo que hay falta de jerarquía nacional para no liquidar al partido, porque si la situación estuvo, tranquilamente podría haber llegado el 3-1, y después también defiende mal en el empate, porque Sebastián Fernández ingresa solo. Vos ves a la borda en esa jugada, no está tomando a nadie, ves a Polente en esa jugada, tampoco está tomando a nadie. Sí, y aparte, si ven, Sebastián Fernández es un tipo rápido, ya no es la velocidad de antes. No tiene el pique corto que tenía hace diez años. Exacto. Entonces, que los dos agueros no tomen a nadie, y Sebastián Fernández defina solo, habla de lo que ha sido nacional defensivamente durante todo este campeonato. Durante todo este campeonato nacional, falló en defensa, y no es casualidad que le cuesta mantener el arco en cero, le cuesta un montón. Y ahora, pese a que le dieron los dos puntos frente a Cerro Largo, dejó pasar una chance hermosa, porque se quedaba líder solamente en la anual, igualaba a Peñarol en la clausura, y bueno, ahora lo corre de atrás, y deberá ganarle a River, y esperar que Sudamérica le dé una mano con Peñarol. ¿La mano qué es? Y un empate, aunque sea. Es difícil, pero para Sudamérica también es una final. Sudamérica se lo juega, sabe que tiene que ganar sí o sí para quedarse en primera, no le queda otra. No, ya está. Es más, hasta, y ya presento a Martín, a Matías. No, no es Matías, yo soy Martín. Bueno, le puedo decir como se me canta el traste. No, sabe que se llama Matías Martín y tal. Matías Martín. Claro, es como el argentino. Claro. No, mi primer nombre es Pedro, Pedro, Pedro Matías. ¿Quiere que le diga Pedro? No, a partir de ahora, Pedrito. Pedrito, Pedrito o papel. Pedrito, no. Creo que es hasta un tema, no digo castigo, pero es un tema de coherencia. Y cuando acá siempre digo, a mí me gusta jugarme ante las cosas, si le erro, le erro. Y eso es lo lindo de la polémica, de discrepar, de jugarse antes. Porque si no sería muy fácil decir, veremos qué pasa en la fecha. Y siempre quedamos como los winners. No, a mí me gusta. Y ojo, cuando yo doy, y siempre hablo de mí para no involucrar a nadie, cuando doy mi parecer, lo doy con argumentos. O sea, no es que estoy casado con uno, casado con... A ver, yo estoy casado solamente con mi mujer. Después el resto, puedo tener simpatía en un campeonato por uno u otro, pero porque futbolísticamente me atrae más uno que otro. A mí futbolísticamente este año me atrae más Peñarol que Nacional. Y no por eso soy hincha de Peñarol. Y en otro momento me atraía más el fútbol de Nacional que de Peñarol. Y no por ese momento era de Nacional. O sea, a ver, pasan todo el mundo. Porque entonces también, cuando a veces los oyentes dicen, qué notable Gallardo, entonces tenemos que aducir que todos son hinchas de River. Claro. No, podés tener, no sé si la admiración, pero podés ser honesto y decir, che, qué bien que... Olvidemos temas escritorios, penales, rojas, jueces. Hablemos fútbol. ¿Por qué uno merece y otro no? Y porque uno mantuvo varios partidos el arco en cero. Porque uno fue protagonista en varios partidos. Porque uno tuvo jugadores de alta calidad. Porque uno le pudo decir el equipo de memoria. Porque uno, al menos un partido goleó. Porque el otro, todos los partidos estuvo sufriendo. Porque el otro tuvo gran cantidad de partidos que le hacían goles de pelota parada, goles insólitos. Entonces, por lo general, por lo general, llámese campeonato corto y después termina siendo campeonato uruguayo, quizás. Pero por lo general, cuando un grande tiene varios partidos de la valla invicta, es el equipo, por ende, menos goleado del campeonato. Es el equipo menos vencido del campeonato. Tiene al menos un par de partidos que gana goleando. Tiene como figura a un delantero. Tiene a un jugador regular en el campeonato. No pierde el clásico. Y si vos tenés todo eso, termina siendo campeón. Metele que de todo eso te falten algunos puntos. Bueno, mirá, vos dijiste todo eso, pero el 9 no fue el goleador. Y no pudo con su tradición al rival. Está fenómeno. Pero no perdiste en ese torneo que ganaste. Te pueden faltar algunas piezas, pero si el resto lo tenés, y encima, si vos tu tarea la haces, y cuando trastabillas, los demás nunca aprovechan, porque no es de esta fecha, es de las últimas fechas. Hace rato que viene. Cerro Largo, Plaza, Nacional, ninguno pudo aprovechar. Se caía Peñarol, pero empataba uno, perdía el otro. Hoy mismo, Plaza perdió. O sea, que el empate de Peñarol, de agarrarse la cabeza, y de que todo el mundo, poco más que decía que Peñarol ya se despide del campeonato, hay que echarlos a todos, ahora es, bueno, Peñarol... Porque acá se salta de un día al otro de ser nefastos a ser fenómeno. De hecho, Plaza con la derrota ya no tiene chances en la anual. Exacto. Es más... Ya quedó cuatro, quedando tres. Es más, en el consuelo del tonto nacional se prácticamente va a asegurar la fase de grupo. Sí, sí. O sea... Salgo que Plaza sea campeón uruguayo. Exacto. Cosa que también veo medio difícil. Bueno, uno cree que lo lógico sería que sean Plaza-Peñarol, si Plaza sale campeón uruguayo y si se mete Plaza igual. Exactamente. ¿Algo más? Nada más. Presente a Pedrito. Pedrito, Luciano, Matías Pereira. ¿Cómo estuvo el recital? Ah, estuvo el recital. Nos enteramos en las redes que le tiró la... ¿Los calzoncillos, Luciano Pereira? No, 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 no. ¿Se compró algún oso de peluche diciendo, Lu, te amo? No, no, tampoco. Fui a verlo porque me parece... Y está bien, claro. ...un gran cantante y bueno. No creo que... ¿Mucha gente? Mucha gente, sí, estaba lleno. Precioso elante de la arena. Sí, precioso. La verdad que cada día está más lindo delante de la arena. Estuvo cerca del escenario, me dijeron. Sí, sí, sí. Casi más y canta con él. No, no, estuve ahí, ahí. ¿Sí? Sí, sí, me dio un buen gustito. ¿Qué duró? ¿Dos horas? ¿Cuánto duró? ¿Dos horas y media? Sí, porque empezó a las nueve en punto, terminó once y media, once y veinticinco. ¿Con todos los protocolos? Sí, sí, hombre. Hay que tener garganta para cantar dos horas y media. Ah, sí. ¿Pero que había artistas invitados o cantaba el solo? Porque viste que a veces cuando son shows... No, sí, había un grupo que no conocía, The Rock, que estuvo quince minutos, habrá estado antes y bueno, después empezó... Ah, claro, porque estaban a veces como teloneros. Sí, claro, teloneros. Bueno, mira qué bien. Bueno, pero disfrutó. Sí, disfruté. Hay que dárselo. Claro, los gustos en vida. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Bueno, primero, antes que nada, buenas noches para todos y bueno, hablando un poco lo de Nacional, comparto mucho las cosas que dicen, obviamente. En Nacional pasó varias cosas, ¿no? Primero defendió mal y cuando vos definís un campeonato no podés malograr las situaciones que malográs hoy y marcar de la forma que marcas en el segundo tiempo. Hoy entró Viega y Chacón y conjuntamente con Martínez hicieron ahí un trío ahí en el sentido de que lo volvieron loco a la defensa nacional y la defensa nacional en el segundo tiempo no paró a nadie y pagaba 1-10 que venía el empate de Liverpool en cualquier momento. Y otra cosa que a mí me gusta de los entrenadores, a mí me gustan los entrenadores que se la juegan. Y hoy Martín Liguera con los cambios no me convenció mucho porque hoy puso a Monsegrio y a Cantera, sacó a Vergesio, poneme otro delantero más por lo menos. No sé, porque digo, Monsegrio atacó y Cantera también. Pero yo lo veía bastante como solo arriba a Fernández en algún momento. O sea, si te las tenés que jugar, ¿era ganar o despedirte el campeonato? Júgatela, ponete dos delanteros más. ¿Me entendés lo que te digo? Júgatela porque se te va el año. Y puso a Monsegrio y a Cantera, que no tengo nada en contra de ellos, pero me parece que Fernández en varios momentos estaba solo allá arriba. Monsegrio, que hay una jugada que no se la pasó, ahí a Cantera. Y después los cambios, creo que no sé si sirvieron mucho los que entraron. Varejo en el campo, entrevedado con la pelota. Monsegrio y Cantera ahí, ahí, más o menos. Zunino entró y se lesionó. Pero ahí tenés el otro tema. Vos no podés un campeonato permanentemente lesionarse a los jugadores. Ah, es una constante. Nacional, no sé qué lista ganará, yo sé que, yo sé, creo saber qué lista va a terminar ganando. Es el oficialismo, si no pasa nada raro, gana el oficialismo. Por eso. Acá lo primero que tiene que hacer Nacional es, más allá de estudiar contratos, que eso lo sabrá la dirigencia, para mí hay jugadores que hoy no calzan estar en Nacional, y no por este partido, hablo de lo largo. Hay jugadores que hoy no merecen estar en un equipo grande, o mejor dicho, no merecen estar en Nacional, pueden estar en otro equipo, pero hoy no merecen estar en Nacional. Lo que debería hacer Nacional es ir a buscar un preparador físico. Yo no sé si, ojo, tal vez en las prácticas les gusta practicar levemente, porque difícilmente practica este cuadro. A mí me cuesta creer que este cuadro practica. Practicará con las mandíbulas, comiendo un asado, porque correr... Fíjate que vino el gol de Martínez, y después del gol de Martínez, Nacional fue más de lo mismo en el campeonato. Hasta el gol de Martínez, bueno, Nacional a los tumbos era algo más. Sí, yo creo que igual también hay mérito de Liverpool. Sí, claro, por supuesto. Es cierto que Nacional en el segundo tiempo se queda físicamente, pero Liverpool también fue a buscar resultado, Bava con los cambios acertó, mejoró al equipo, fueron cambios positivos, pero es verdad, Nacional se cae físicamente y no aprovechó las chances, porque si Nacional, de las tantas que tuvo, metía una, y hoy no estaríamos hablando de esto. Hoy estaríamos hablando, che, Nacional a falta de una fecha, está líder en el anual, está igualado con Peñarol en el clausura, o sea, llegaría ya de otra manera. Pero bueno, la falta de categoría de algunos jugadores hizo que hoy Nacional no pudiera ganar. Y sí, yo creo que ahora, cuando se venga este fin de año, creo que va a haber una limpieza importante. Sí, yo lo único... Si bien hay contratos que terminen, que para mí en algunos se va a buscar una renovación, creo que la mayoría van a salir, incluso a algunos que tienen contratos se les va a buscar una salida. Yo en la semana, yo había averiguado y me informé de que va a haber entre por lo menos 8 o 10 bajas en Nacional, o sea, en el sentido no se le van a renovar a varios jugadores, y 8 o 10 bajas va a haber seguro. Sí, a ver, ya de por sí hay jugadores que difícilmente sigan, Gabrieli, bueno, Alessandro, el caso... Leandro Fernández también termina. Sí, yo de Leandro Fernández, más allá que hoy, tuvo un partido que por el propio egoísmo de él, no hablo del tiro libre, hablo de las dos jugadas puntuales... Pero igual viene siendo de los mejorcitos, Ríos. Por eso digo, justamente por eso, yo sí... Le tendría que dar una oportunidad. Me sentaría a negociar con Leandro Fernández. Sí, pero mirá que ahora si negociás... Es el 100%. Es de otra manera, porque hasta el momento Nacional le paga la mitad del sueldo y la otra mitad se la pagaba a Inter. Él queda libre de los dos, así que si Nacional le renueva el contrato, bueno, va a ser Nacional quien le pague el 100%. Bueno, pero a ver, también hay otro tema, también Nacional... Está bien con que vos financies el club, con que bajes el pasivo, con que ordenes la casa. Bueno, pero también un día te tenés que romper un poco el alma y poner una plata, porque algo te debe haber entrado por la Sudamericana, algo te va a entrar por esta Libertadores y en el peor escenario de una fase de grupo vas a la Sudamericana. O sea que en el peor escenario podés todo el año estar jugando Copa. Bueno, es que esa gestión... Entonces, rompete un poco la... Sos un equipo grande, no sos un equipo en desarrollo. Esa gestión económica amarrete, por así decirlo, que había, era con Decurnex. Ahora va a haber otro presidente. ¿Será Fuente o será otro? A ver, si gana... El que llegue, seguramente imponga otra manera. A ver, si gana Fuente, ¿vos te crees que Decurnex va a estar caminando? ¿Viste como el director que caminaba en el liceo? Sí, pero el presidente va a ser otro. El presidente va a ser otro. Sí, claro que el presidente va a ser otro. ¿Pero vos te crees que al último presidente no le va a pedir consejo? Va a estar en la lista y seguramente hablará o opinará, pero el presidente es otro. Y si quiere cambiar la forma de gestión, está en su derecho. Por supuesto. Yo lo que digo es que... A ver, yo creo que sí comparto que quizás Leandro Fernández en los últimos partidos hizo méritos para que por lo menos Nacional piense en renovarle. Por eso. Después sí, creo que hay otros que sí. No, hay otros jugadores que ya no... A ver... Pires y el Rafa García que terminan los dos. Sí, lo de Rafael García es un caso muy especial. Como mucho uno los dos seguirá, pero... Lo de Rafael García es un caso muy especial. Lo de Rafael García es un... A ver, para que se entienda. Es como Marcel Novik en Peñarol. Son esos jugadores que dicen, mirá, estoy en mi casa. No me meto en el bolsillo de nadie, pero... Si le ofreces el sueldo más bajo de todos, el tipo se queda. Bueno, puede ser. Pero no estoy diciendo que con eso se tiene que quedar. O sea, digo, que son jugadores que no te van a venir a decir, ah, yo quiero ganar tanto. Solo que voy a decir que futbolísticamente no han hecho mérito para seguir. La verdad que este campeonato de Nacional, más allá de que fue muy malo, y por eso digo que el campeonato sí será malo, que aún siendo malo Nacional tenía chance, es que tampoco podés sentarte a evaluar este plantel, porque este plantel en todos los partidos se lesionaba. Ahora, me gustaría... No, bueno, pero eso es parte también. Claro. A evaluar eso es parte. Claro, a lo que voy, es que a mí me hubiera gustado ver este plantel, ahora ya está, este plantel con un estado físico, por lo menos, digno de un cuadro grande. Porque nombres vos tenías. No es que vos agarraste un rejuntado de jugadores de la B y dijiste, bueno, mirá, es lo que pude hacer. Es un buen plantel, sí. Todos estos jugadores, perfectamente, pueden ser titulares en varios equipos del fútbol uruguayo. Ah, ni hablar, ni hablar. Por supuesto, por supuesto. Ahora, que Nacional, mal físicamente, yo no creo que sea solamente tema del profe. No, no, no. También está el profesionalismo de cada jugador. Por supuesto. De cuidarse, descansar bien, de no andar de fiesta por ahí. No, habló en general. También los jugadores se tienen que hacer cargo. Exacto. Vamos a ir a la pausa y tras la misma vamos a meternos en lo que es, ya, analizar los partidos. Y hoy se cumplen, bueno, ayer, en realidad, 26 de noviembre, dos momentos para el pueblo uruguayo. Y en este caso, nos vamos a ir escuchando a Julio Sosa, el varón del tango, que un 26 de noviembre, pero del año 1964, nos dejaba Julio Sosa, lamentablemente, uno de los grandes tangueros. En esa puja, muchas veces se decían Gardeliano o Sosa. Bueno, el tango es para sentarse a escucharlo, más allá que haya preferencias. Y Julio Sosa fue un fenómeno. Bueno, el varón del tango, un hombre que fue a Argentina y deleitó a todos con su voz. Hacemos la pausa escuchando al varón del tango y seguimos con más Gol de Medianoche. Todo lo que buscás en un supermercado, encontralo en Granja del Empalme Nicolich. Estamos en Luis Morquio, esquina Ruta 101, departamento de Canelones. Con las mejores propuestas y precios accesibles para que llegues cómodo a fin de mes. Teléfono 268-418, envíos gratis, supermercado, Granja del Empalme Nicolich, tu mejor opción. Para llegar a destino en tiempo y forma, Correo Privado Dismón Limitada, es la solución. Veintidós años a su servicio, en Maldonado 1384, de nueve a diecinueve horas. Teléfono 2-908-7324. Dismón Limitada, Correo Privado. Es el vino que le gusta a todo el mundo, el vino que se toma por gusto. Vino Tres Palmas, vino Tres Palmas. Y viene en tinto, blanco y el mejor rosado del Uruguay. Vino Tres Palmas, el vino que se toma por gusto. Palmas, 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 vino Tres Palmas. Palmas, 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 vino Tres Palmas. El vino que se toma por gusto. ¿Querés entradas para la segunda división? Pagar tus facturas, cobrar BPS, pagar tu STM, cargar tu celular y juegos de azar. Agencia Habitat 93-7, en Burgues 3325, esquina Regimiento 9. Agencia 93-7, para solucionar tus problemas. Animate a conocernos. Confitería Malú. Sandwichería, tortas, postres, roticería, bocados calientes, saladitos y masas. Servicio especial de catering y empresarial. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Platos nutritivos, variados y sabrosos. Estamos en Paisandú 1298, esquina Yaguarón. Podés hacer tus pedidos al 091-375-256 y 2900-2984. Estamos en Facebook e Instagram. ¿Estás cansado de buscar un lugar fiable para hacer el mantenimiento de tu vehículo? No busques más. El lugar Centro Lubricantes. Tenés eso y mucho más. Contamos con más de 30 años de experiencia y un amplio lugar de estacionamiento para tu comodidad. Además, los mejores precios. Encontraros en Espinillo 1521 a Pasito de Boulevard Artigas y Burgues. Teléfono 2-200-5342. El lugar Centro de Lubricantes. En todo el país se habla de vos. En Montevideo y en el interior. Deleites tu vida de un rico sazón. La pasta que tiene calidad y sabor. Felices domingos se ven en tu hogar. Manjar de tu mesa en el Uruguay. Gusto a la familia de la superior. La pasta que sabe de un gusto mejor. Que tiene la superior. Buen gusto y buen sabor. Que tiene la superior. Buen gusto y buen sabor. Salsa. Que tiene la superior. Para la rica pasta. Buen gusto y buen sabor. Pastas la superior. Que tiene la superior. La mejor opción a la hora del sabor. Que tiene la superior. En Cerámicas Reinaldo. Somos especialistas en muebles para baño y cocina. Cerámicas Reinaldo. General Flores y Garibaldi. Quien los conoce. Sabe la diferencia. Cambie, cocina y baño. Ruedas el Gaucho. Cubiertas de todas las marcas. Gran variedad en llantas para tu vehículo. Alineación y balanceo. Mecánica ligera. Ruedas el Gaucho. 2 200. 82 24. General Flores y Boulevard Artigas. Seguinos en las redes sociales. Facebook e Instagram. Ruedas el Gaucho. Para todo tipo de fuegos. Barraca de leña Los Bosques. 30 años de experiencia en la calefacción de hogar a leña. Y asados con los mejores aromas de la mejor leña de monte. Los esperamos en Felipe Sanguinetti 3002 y Damas Antonio Larrañaga. Frente al Mercado Modelo. Por pedidos comunicarse al celular 092 730 730. Fermón Motors Limitada. Brindamos servicios de mecánica, chapa, pintura, sistemas a cabollos, alineación, parking y lavadero. Trabajos ante todas las compañías de seguros. Taller representante del Banco de Seguros del Estado. Ubicado en la calle Paraguay 2410. Zona La Aguada. A pocos minutos del centro. Estación de servicio Capurro. Primer centro de lubricación personalizado. Cambio de aceite y filtros con mano de obra gratis. La atención que su auto merece. Atendido por expertos solo en Estación de Servicio Capurro. Uruguayana y Capurro. La penúltima fecha de este campeonato. Donde hoy por la mañana Sudamérica ganó. Y hablábamos fuera de micrófono de otro fallo arbitral. Qué raro. Que no terminó siendo tan discutido. Porque al que perjudicaron terminó igual ganando el partido. Sí. Que fue un triunfo importante para Sudamérica. Como decíamos que esto no le calza todo bien a Progreso. Y pone presión a Boston River. Sí, un error garrafal del árbitro. Porque se ve claro que el jugador de rentistas mueve. No se entiende que quiera ser el otro jugador de rentistas que se va de la jugada. Sí, es verdad. Pero es un gol claro. Que yo entiendo que el árbitro no lo ve porque se da vuelta y queda de espalda. Ahora, ¿el línea? Sí. ¿El línea que hacía? Sí. Que estaba viendo los pajaritos volar, no sé. Se enganchó con alguien en la tribuna. El cuarto árbitro. ¿En dónde estaba? Sí, la verdad. Es una cosa increíble. Sí, sí. Así que, como dice Mauro, Sudamérica ganó y está, bueno, no pasa nada. Ahora, donde Sudamérica hoy empataba o perdía. Que se está jugando la vida. Claro. ¿Y qué haces? Totalmente. ¿Qué haces? A ver, es un gol claro. Es un gol claro. O sea... Yo lo vi de rato el partido, pero díganme, ¿ese encuentro no había bar? No, me pregunto porque... No, creo que no había. ¿No había bar? No, porque hoy era local Sudamérica y Sudamérica no había pedido bar. Sí, sí. Ah, bueno, me dio la sensación de que iba... No, no, es que si había bar y sí lo tenían que haber convalidado. Sí, bueno, por eso. Sí, ¿no? Y vi la repetición, fue... Lo que pasa es que, digo, tampoco se puede justificar todo por un bar, si había o no había bar. Porque en otras épocas... Sí, claro. Y pero te arregla la macana. Claro. Es un parche. Pero en otras épocas, que también había flojos arbitrajes, pero había más profesionalismo que ahora. Y no, porque no existía el bar, porque ni se sabían lo que era el bar, pero había más profesionalismo. Ojo, había más profesionalismo. También es cierto, no se veían todos los partidos. También es otra cosa. A ver si... A ver, y por lo general, mandaban Nacional y Peñarol. Y era muy difícil que un cuadro chico te fuera a reclamar un partido. Antes televisaban tres partidos, que eran los dos grandes, y a veces te agarraban uno de los cuadros chicos. Ahora que televisan todo, bueno, queda más evidente. Ahora, con el error este, Esteban Otojich, y el error... Perdón, me están diciendo que sí, que había bar. ¿Había bar? Sí, había bar. Ah, entonces no sé. Porque yo ayer di bar, Gustavo Tejera estaba en el bar. Ah, está, 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 me confundí yo, pido disculpas. No, Gustavo Tejera. Muchas gracias a... ¿Y qué pasó? No sé, se ve que pidieron las pizzas y desenchufaron. Creo que estaban viendo una película. No, pero yo me acordé que ayer repasamos la fecha, y yo di bar con Gustavo Tejera. Acá justamente también dos oyentes están corroborando... Sí, sí, sí. Corroborando, no, no, se están diciendo que había bar, así que pido disculpas. Había bar, peor aún, entonces. Entonces el error pasa a ser mucho más grave. Exactamente. Por eso digo, yo creo que Esteban Otojich y Javier Burgo, que me parece que no cobró esta mano de Peñarol, yo no sé si arbitra en la fecha que viene, por el tema de que son dos errores graves. Capaz que arbitrarán, pero no sé. Sí. Bueno, acá me están pasando que había bar, pero que en el primer tiempo por un problema de la luz no funcionó. Bueno, está, pero ahí está el tema. Bueno, acá ya estamos hablando de algo a Mateu. Claro, acá está el problema. Hay bar, perfecto. ¿Me vas a dar garantías? Bárbaro. Hay problemas con la luz. Bueno, hay dos chances. Sí. O esperamos y buscamos la solución, un generador o lo que sea para que se instale el bar. Sí. O postergamos el partido. Y sí. Porque si vos me estás dando las garantías de algo y no las tengo, esto es como un partido de fútbol. Si el partido de fútbol no tiene la garantía de los jueces, de tener la policía, ¿qué pasa? El partido no se juega. Exacto. Bueno, esto es lo mismo. Dame las garantías. Sí, es verdad. Y si no, bueno, se posterga. A ver, si es un partido en la noche y no funcionan los focos, listo, no se juega. Claro, no vas a jugar con Candelabro. Totalmente. Seguro. Pero vos no podés jugar un primer tiempo sin bar, un segundo tiempo con bar. Es una locura. Claro. Es un marracho. Es una locura. No, pero esas son cosas que solamente pasan acá, porque yo no veo en otros lados que pasan estas cosas. Sí, es verdad. Pero que vos me digas una anécdota graciosa como pasó, por ejemplo, Nacional de Atenas. ¿Te acordás que se habían ido los jugadores y Ferreira le dijo, vengan, que todavía faltan unos minutos para jugar? Ah, de verdad, sí. Está. Una anécdota. Que pase, yo sé que es medio grosero, pero la anécdota de Formento, que no había llegado al arco y empezó. Está bien, va. Vos, está. Es una cosa media grave, pero pasa como anécdota. Es verdad. Pero en esto, que vos tenés la garantía de un partido que es con bar, y yo me imagino que le deben decir al juez, vos, escuchame una cosa. ¿Quién era el juez hoy, Ostoquich? Ostoquich. Que le digan, Esteban, mirá, el bar se jodió, este, no, vamos, pará, pará. Muchachos, vengan los capitanes, vengan los técnicos, miren, pasa esto, esto y esto. ¿Qué hacemos? Sí, sí, sí. ¿Sabes que los jugadores te digan, vos, no me importa el bar, eh? Jugamos sin bar. Sí. Está. Queda a consideración de ustedes. Sí, sí, igual acá, a mí me dicen que el problema de luz que hubo no fue por culpa del estadio, no fue de Jardines, sino que fue el bar mismo que tuvo una falla. Está, pero, bueno, pero. No, no, es lo mismo, es un error igual. Claro, independientemente de quién venga el error. Sí, 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 obvio, obvio. El común denominador es que no había bar. Exacto, en el primer tiempo no, en el segundo sí. Exacto, y mirá si Sudamérica, está, acá no aplica eso porque Sudamérica terminó ganando y el rival es rentista que en realidad, rentista de acá al final, lo único que necesita sumar para el año que viene, está. Ah, pero mirá si hoy el rival era Boston River. Ah, va. O mirá si es rentista el que va ganando. Claro. Y pasa a esta jugada del décimo. Sí. Entonces. No, es muy grave, es muy grave. ¿Peñalón Sudamérica tiene bar? Eh, sí, va, tendrá, sí, 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 sí. De no pasar más raro debería tener. Por eso digo, entonces, porque también Peñalón se juega, yo sé que hablaremos después, más adelante de eso, pero Peñalón se juega el campeonato, Sudamérica la permanencia, entonces me tenés que dar las garantías. Sí, sí, si los dos equipos están de acuerdo, debería haber bar, claro. Exactamente. Sí, 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 creo que a mí entender en todos los partidos que se define algo en la última fecha tendría que haber bar. Exactamente. El tema que acá es a la elección de los equipos. Ya sé. En una liga seria, la liga impone que tenga que estar en todos los partidos. Lo digo porque se juega en muchos puntos por el descenso, por las copas y por el título. Claro, pero eso vos ya lo sabés en la última fecha lo que pasa, que a excepción de Villa Española todos juegan por, o la mayoría juegan por algo. Claro. A excepción de Villa Española, Maldonado, Rentistas y Cerrito. Y Cerrito, sí, que tal como sí, que no le da para la copa. Uno porque descendió, los otros tres porque están alejados de la permanencia, pero también, están alejados del descenso, pero también de las copas. A excepción de esos cuatro cuadros, todos juegan por algo. Exacto. Y vos ya sabés que no vas a tener en todos los partidos VAR. Entonces, el que tenga VAR, a ver, Boston River es local, Boston River no pide VAR, pero Sudamérica sí va a tener VAR. Entonces, el VAR le puede servir a Sudamérica y en una mala decisión perjudicar a Boston River, por ejemplo. No, es que no es solo porque ahora sea la última fecha. A lo largo del campeonato, que vos juegues con VAR y otros juegues sin VAR, es otro deporte. Es otro deporte. Si bien a veces te va a hacer a tu favor, a veces va a hacer en contra, pero ya eso de que, bueno, vamos como prueba que en algunos partidos sí, en otros no, ya está. Ojalá que esto mejore para el próximo campeonato. El año que viene tiene que haber en todos. En todos los partidos va a que haya VAR, porque si no, esto es una locura. Es poco serio. Pasamos a la tarde donde fue el empate a dos. El Liverpool, de tantas remontadas que sufrió en contra de este campeonato, se desquitó con Nacional. El Mundial iba a tocar. Primero que nada, resultado justo. Para mí el empate le queda bien al partido. Que reitero, para mí fue un lindo encuentro. Didi vuelta, los dos arqueros tuvieron buenas atajadas. Si le daban unos minutos más a Liverpool, no sé si lo ganaba. Si le daban unos minutos más, algún gol más, quizá había. No sé para cuál. Porque era un partido que ya no había medio campo, que era ataque por ataque. Pero creo que fue un resultado justo, donde, como decíamos, Nacional otra vez físicamente se queda en el segundo tiempo. Donde Liverpool, con los cambios de Bavan, ir a buscar el partido, tuvo su premio. Donde también, ya que hablamos del arbitraje, acá para mí hubo un error. Para mí Almeida debió ser expulsado. Para mí era segunda amarilla. Incluso hasta Liguera expone al árbitro sacando a Almeida. Pero bueno, un error más arbitral de los tantos que hay y que seguramente van a haber también en la próxima fecha. Ahora, no solamente, porque siempre atacamos a la terna, a la cuarteta. Yo digo, viene esa jugada. Está a Jimmy Álvarez, no lo considera. Pero tenés su línea, que lo tenés al lado. Tenés a Falce, que Falce por lo general siempre está ahí asesorando. O sea, tenés, no digo la otra línea, que está del otro lado. Pero son tres personas. Y hay tres personas que no ven. Porque aparte, como decís vos, lo peor de todo que Liguera, pues yo me decís, Liguera lo deja pasar tres, cuatro minutos. Es más, ¿dónde lo termina sacando Liguera? Liguera no lo saca en esa jugada. Lo saca en otra jugada, que Figueredo incluso protesta un penal que no es. Así que se resbala en la línea del fondo. Pero ¿qué pasa? Ya Liverpool se había dado cuenta. Ataquen por ahí. Vamos por ahí, claro. Ataquen por ahí porque lo vas a dejar al descubierto. Y ahí es donde Liguera lo termina sacando. Es más, creo que Figueredo pasó de la mitad de la cancha para el lado de Cristian Almeida. Porque obviamente era cantado que próxima patada se iba. El tema es que los líneas, Mauro, nunca se meten. Ahí está el tema. Nunca se meten, ni en línea ni en cuarto árbitro. No se meten nunca. No se meten nunca. Claro, pero ahí está el tema. O sea, tienen que trabajar todos juntos. Claro. Entonces cuando... No, es que siempre como que la imagen que queda pegada es el árbitro. Hasta incluso cuando las macanas son del línea. Claro, porque incluso otra cosa. Entonces, ¿viste cuando va a arrancar el partido? Que entre los cuatro se abraza. Sí. No se abraza mal. Que el juez diga, no, no, no me abraza. Claro, claro. Soy yo la figura. Me dijo solo, ya está. Seguro, porque... Pa' qué... Che, tengan suerte todos, muchachos, vamos arriba. Es como si yo digo, bueno, hoy el programa viene Matías Freire, Martín Ferreira. Y yo termino el programa y digo, gracias por todo. Y dice, ¿y por qué no hablar? Ah, no, porque ustedes están de decoración ahí, sentados. Y si me olvido de algo, acudo a ustedes. No. La idea es que participen. Claro, es un equipo, claro. Claro, obvio. Claro, porque todos tiran para el mismo lado. Entonces, acá... Y más en este momento, que se critica tanto el arbitraje, es cuando más se tienen que ayudar. Aparte, entonces, por eso digo, no le digan más asistente, dígale líneas. Porque asistente, tal vez la palabra, es asistir. Claro. Asistir, es colaborar con su compañero. Claro, porque yo puedo entender que Jimmy Álvarez pueda no ver si fue en la rapidez este FAO de Almeida. Pero el líneas, vení, pasó bien. Claro. Pero, alguno lo tiene que ver. Claro. O el cuarto árbitro. Mirá, estoy en... Sobre todo el cuarto árbitro, que es el que está más tranquilo. Yo te diría más el líneas. Porque a veces el cuarto árbitro está más pendiente, viste, de los bancos, que vos que no protesten, que esto, que lo otro. Pero el líneas lo tiene al lado. El líneas lo tenía en el frente. Y a Nacional, aunque quieras o no, a Nacional lo terminó matando eso de Almeida. Porque... Y porque ahí pasó todo el cambio de los laterales, que terminó en un lío bárbaro. Porque Armando Méndez, que ha sido lo más parejo por derecha, marcando. Es cierto, Armando Méndez por izquierda ha jugado, pero cuando vos ya venís varios partidos jugando ahí, lo cambiás y ya venís con la catarata de probar. Probás a su niño, su niño se lesiona. Probás a treza, treza se lesiona. No querés poner a la borda porque la borda no se siente cómodo. Entonces... Inventás a Carvalho. Pero como vos decís, entre inventar uno u otro, prefiero inventar uno que ya lo probé. Claro, era lo menos improvisado dentro de lo que era improvisado. Sí, y ahí en el segundo tiempo terminó defendiendo hasta a D'Alessandro en algunas pelotas. Claro, pero... D'Alessandro, con la edad que tiene. Que D'Alessandro ya no justifica tener un minuto más en Nacional. Sí. D'Alessandro entra y no pasa nada, vos. Tuvo una sola jugada. No pasa nada, pero no es este partido. Ya son los últimos diez partidos. Entra y no pasa nada, es lo mismo que la nada, son pases al costado y chavo y nada más. Tuvo una sola jugada que es el pase a Monseglio. Lo hace muy bien. Está el pibe de Monseglio, deriva la pelota larga. Que para mí no la hace mal. No la hace mal. Para mí no la hace mal en buscar a Ocampo. O sea, yo sé que tenía cantera ahí atrás, pero para mí vos sabés que no la hizo mal. Yo creo que si Ocampo quizás definía de otra manera, bueno, cambiaba. El tema que Ocampo, como hace todo a mil por hora y nunca se frena, se la llevó puesta. Es que vuelvo a lo mismo, Nacional dentro de lo que hoy hasta el gol de Martínez fue un Nacional y después de Martínez fue el Nacional que vimos hasta ahora. Pero aún así, Nacional, hoy si se llevaba los tres puntos, nadie podía decir nada. Porque Nacional, las chances más claras, las provoca Nacional, más allá de los goles. Nacional tiene la de Fernández en el primer tiempo que era o soltarla para Vergesio o tirar al palo izquierdo de Lentinelli, porque aparte llegó un momento que Lentinelli se iba corriendo y era para así, creo que todos dijimos, pero patea cruzado. Porque así patea cruzado y Lentinelli quiere tirarse para ese lado. Sí, le pegó al cuerpo del golejo. Claro, yo entiendo lo que quiso hacer Fernández. Dijo, voy a tirar para el otro lado porque van a creer que al quedar solo ese lugar, pero en el peor de los casos, era pasársela a Vergesio y era empujarla. Y como digo, 13 minutos fatal. Porque esa jugada de cantera, que la hace bien cantera, define bien cantera. Está bien, hay un mérito de Lentinelli de tapar la pelota, pero que es el que termina desviando y para que pegue en el caño. Y tenés que ligar en el fútbol. La pelota pega en el palo y no entra, pega en el palo y sale. Y por lo general, le queda a un rival, a un delantero. No, acá le pasó a dos delanteros. Y que se molestaron entre ellos. Claro, entonces tenés que ligar también en el fútbol. Una jugada que nace con un error infantil de Emiliano García. Tirar ese pase adentro sin ver, no sé, se ve que nos hablaron, no sé qué pasó, pero fue un error este infantil. Igual, ojo, Mauro, mirá que Liverpool también tuvo chances. Sí, claro. Mirá que Liverpool, además de los dos goles, tiene la de Federico Martínez, que define el palo, que ataja bien Martín Rodríguez. Martín Rodríguez tuvo no menos de cinco situaciones. Tuvo una volada muy buena contra Sebastián Rodríguez. Sí, no, y después tiene otra también, una que la bajan, creo que es Almedina, el que entra medio en el punto penal y la manda por arriba. Ah, sí, en el primer tiempo. Chance subo. Chance subo de los dos lados. Por eso para mí el resultado es justo. Porque en chance estuvieron parejos, mejor primer tiempo nacional, y Liverpool en el segundo lo fue a buscar y obtuvo un resultado justo. Sí, y Martín Rodríguez que, a mi entender, está pasando un gran momento, y es más, te digo, hasta creo que ha tenido más atajadas que Sergio Roiget cuando estaba en el arco. Lo que pasa es que Martín Rodríguez tocó bailar con la mafia, con un equipo donde permanentemente le llegan. Entonces luego hace figura eso. Bueno, Roiget también le pasaba. Sí, pero Roiget, cuando le tocó ser titular, no en esta última época, pero en las otras épocas, había otro balance. Había otro cuidado. Con Jordano se colgaban todos atrás, es verdad, pero en el último tiempo más o menos era lo mismo. Lo que sí que Martín Rodríguez, creo que con los rendimientos que ha tenido, es un jugador que se ha ganado que le renueven el contrato. Sí. Ha demostrado que, bueno, está a la altura de lo que es el arco de Nacional. Sí, sí, sí. Digo, uno queda... Es feo dar nombres, porque uno jamás se mete en el laburo de ningún jugador. Por eso hoy dije, para mí hay jugadores que hoy no tienen la altura de estar en un grande. Digo, no es lavarme las manos, pero queda feo decir este sí, este no, o este no, este no, este no, porque a nadie le gusta meterse en el laburo de una persona. No digo que de estos micrófonos vamos a incidir en que un jugador se vaya. Pero hay jugadores que sí se le podía hacer un esfuerzo y hay jugadores que no dieron a la talla. Que vinieron como una promesa, no sé si es por el mal momento. Por ejemplo, un jugador que para mí no dio la talla es Diego Rodríguez. Ah, yo no lo he visto tan mal. Para mí Diego Rodríguez no dio la talla. En algunos partidos han dado bien. No, bueno, todos en algún partido estuvieron bien, pero para mí no terminó dando la talla. Yo creo que cuando más rindió es cuando jugó con, como es, Trazante. Cuando jugaron juntos creo que ahí creo que se complementó más. Con Carvalho a veces queda muy solo en la marca. Lo que pasa es que Carvalho siente más el juego que la marca. Entonces lo tirás solo al luchar. El Torito, ¿cuántos tiene? 31, 32. No sé si ya está para jugar él solo corriéndolos a todos cuando Carvalho se suelta. Por eso creo que cuando estuvo Trazante creo que se complementaban más, distribuían mejor el mediocampo. Y otra de las cosas, yo respeto en este caso a Ligüera, uno porque es el técnico, dos porque a muchos de estos pibes lo estuvo en tercera. Ahora, Santiago Rodríguez, Santiago Ramírez. Sí. Los mejores partidos que yo le he visto, lo vi de puntero. Ponelo de puntero. Basta con el tema de los carrileros. No, pero acá jugó siempre de lo mismo. Acá siempre fue en el 4-4-2 el volante por izquierda. Pero las mejores corridas de Santiago Rodríguez. El Colito Ramírez. El Colito Ramírez. El Colito Ramírez. El Colito Ramírez. Lo vi cuando se adelantó. Sí. O el pase que le da a Fernández ganando el juego de cabeza. La corrida en el segundo tiempo. ¿Pero por qué? Porque se adelantó más. Ahora, si vos le decís, no, mirá, partí de atrás, ayudá en la marca y después salí. Y el Botica recién está empezando, no le da el físico. O sea, va, es horrible decir que no le da el físico a un pibe de 20 años. Pero dejálo jugar libre. Yo entiendo que ahora estamos con la onda de que los carrileros tienen que marcar y jugar. Porque acá nos creemos que somos europeos. No somos europeos. Pero mirá que después van a Europa, hacen lo mismo. Después van a Europa, hacen lo mismo. Tenés otros compañeros y tenés otra preparación física que acá no la tenés. Acá viene... ¿Viste cuando se jugó la Copa Iberoamericana? Sí. Duró dos años acá. Vino Atlético de Madrid y vino el Málaga. Sí. Le pegó un paseo a los dos grandes. Ah, bueno, obvio. Es otra categoría. Pero bueno, sacáme el Atlético de Madrid. Vino el Málaga. Sí. Vino el Málaga y le encajó tres goles a Peñaló caminando. Porque es otra dinámica. Ah, obvio. Ni hablar. Pero el Málaga. Pero juegan contra otros rivales, obviamente. Pero esos rivales también juegan a eso. Sí, sí. Acá, vos, por más que quieras implementar algo distinto, sí lo podés hacer en varios partidos. Pero a la verdad... No, pero lo que se le pide es que al que juegue como volante, que le dé una mano lateral, no lo veo como algo tan distinto, tan nuevo. O sea, es una cuestión lógica. Lo ves en varios cuadros. Que el que va por afuera, haga la idea y vuelta. O sea, pasarlo y llega un momento que ya se funden. Bueno, es que eso habla de lo que es el nivel físico. Claro. Porque te lo llevo al otro lado. Yo veo a Canovio. Canovio te corre todo el partido, ayuda lateral. Al ratito lo ves y está allá arriba en el área. ¿Cuánto sacás a Peñalol? ¿Cómo? Eso, que funcione se lo adjudicás a Peñalol. Hay varios equipos que ves que hay gente que corre, que se mueve. Torque, si querés. Sí, sí, sí. Y después poco más. Tenés que estar rascando. Bueno, pero también acá es un fútbol lento. Y bueno. No es un fútbol dinámico. Ataca uno, ataca al otro, ataca uno, ataca al otro. Pero aparte otra cosa. Para el juego que vos querés, muchas veces los rivales se te cierran. No es como... Porque vos ves en Europa que en Europa no dicen, oye, el partido está jodido, vamos a cerrarnos. No, te juegan siempre de la misma manera. La mayoría sí. ¿O qué? La mayoría sí, juega así, claro. Por eso, Progreso, ayer. Llegó un momento que dijo, mirá, no doy más, me voy a cerrar. No, Progreso se cerró desde que arrancó el partido. Bueno, más a mi favor. No atacó nunca. Bueno, más a mi favor. No atacó nunca. Con Fénix pasó lo mismo. Recién a lo último que metieron al flaco Ache, que saquieron a... Creo que fue a Bentaberry. Creo que recién ahí dijeron, bueno, a ver si atacamos un poquito más. En los dos tiempos, Kevin Omson atajó una. Por eso, contra Fénix pasó lo mismo. Se cerró todo el cuadro. Porque hay muchos cuadros que juegan a la vieja... No digo a la vieja usanza, pero juegan a tratar de llevarse un punto. Y de la mejor manera que lo pueden defender es así. Hoy Liverpool, aún perdiendo 2 a 0, jugaba abierto. Es más, hoy Nacional, ¿por qué decimos que no se lleva el partido? Porque el robo es insólito, pero porque Liverpool, al jugar abierto, te daba esos espacios. Bueno, es que Liverpool siempre ha jugado así. Y también por eso muchas veces ha perdido. Porque atrás a veces se regala y quizás no tiene jugadores para jugar mano a mano. No tiene esa jerarquía. Yo entiendo que, por lo general, cuando se termina un partido, y si ese partido, en este caso, por ejemplo, no le favorece a Nacional, podemos estar diciendo, te tenía que haber entrado fulano, me engano. O metés a Cantera o metés a Adelessandro. No metas dos jugadores lentos. Es más, si vos tenés que salir a atacar... Yo no vi mal lo de sacar a Bergesio y quizás pasar a Fernández de 9. Pero hace una cosa, si vas a poner a Ocampo por un lado, si vas a soltar a Carvallo, si vas a poner a Cantera para aguantar la pelota, poné al pibe Gutiérrez. Por eso te dije... Poné rapidez, muchachos. Y pongo a otro delantero para que acompañe a Leandro Fagundes. Claro, pero poné... Pero no lo puso nunca. Y lo puso, lo había puesto contra Cerrito. Y lo puso cinco minutos y no pasó nada tampoco con Gutiérrez. Bueno, pero contra Cerrito. Cerrito llegó un momento que se metió todo atrás. Acá, que tenés espacio, metelo a Gutiérrez. Ahora, en el pasado partido, ¿no puso a Fagundes y hoy no estaba ni en el banco de suplentes? No, estaba en el banco. Ah, estaba en el banco. Ah, no me di cuenta. Pero está ahí... Estaba en el banco, sí. ¿Y por qué no lo puso entonces? Yo, la verdad... No, yo lo que creo que quiso hacer es un equipo para tener más la pelota. Sí. Con D'Alessandro y con Cantera, bueno, tener un poco más. Pero uno de los dos. Lo mismo, si bien acá entró medio como ocho, en inferiores juega de número diez. Pero uno de los dos. Pero que intentó eso. Quedó un medio campo lento. Porque el único que corría era Ocampo. Sí, es verdad. Claro, pero poné uno de los dos, no pongas, porque pasás a ser el equipo lento poniendo los dos. Es que justamente en este partido, con un partido, entre comillas, caliente, poner a Gutiérrez, que no lo pusiste nunca, que venía de jugar diez minutos con Cerrito y no pasó nada. Pero vuelvo a lo mismo, el partido con Cerrito es distinto. Porque el partido con Cerrito, los últimos diez, quince minutos, Cerrito, el objetivo era meterse atrás. ¿Por qué? Porque estaba con diez, porque ya no atacaba, porque Maxi Silveira estaba solo tirado allá arriba. En cambio Liverpool, que sabés que con la entrada de Chacón, con la experiencia del Fernández, con la velocidad de Martínez, te iba a atacar. Entonces, está bien que saques a Carvallo. Potenciá el medio campo en la marca, pero soltá jugadores, adelantá Ocampo, meté a Gutiérrez, meté a Fernández de nueve y le das otra velocidad. Por eso digo, Nacional, dentro de todo, más allá del empate, creo que a nadie le hubiera sorprendido si Nacional se llevaba los tres puntos. Porque las chances más, el tema no es si el empate es justo o no es justo, es que repercute más, y no por cómo están en la tabla, sino porque las chances más insólitas las tuvo Nacional. Ah, sí, las más claras al último, sí, claro. Porque insólita Liverpool tuvo la de Alan Medina. Sí. Pero insólita esa, después Nacional tuvo la de Fernández y repercute ese minuto porque de ahí viene el gol. Sí. Porque si de ahí no viene el gol y termina 2-1, no pasaba nada. No pasaba nada. O venía el tercero. Porque es más, si venía el tercero se terminaba el partido. Sí, claro. Porque ya no le daba a Liverpool. Sí, se liquidaba. Ahora me pregunto, en esa jugada que viene el segundo gol de Liverpool, ¿no hay un jugador que corte ahí en la mitad de la cancha? Porque me acordé del tema de Cristian Almeida cuando lo cortó allá en el campeón del siglo en la Copa Sudamericana, me acordé ahora, en ese momento, en esa jugada, me acordé, no hubo un jugador de Nacional que cruzara a uno de Liverpool. El tema también fue una jugada rápida acá. Fue una jugada rápida, sí. No hubo una jugada, no fue que uno le agarró la pelota y corrió varios metros. Digo, acá como que fueron tocando, hay un cambio de frente. Sí, pases entre y medio, sí. A mí lo que me ama sombra es como aparece solo, Papelito. Ah, sí. Veo que la borda no tomaba nadie, Polenta no tomaba nadie, y Papelito dijo, bueno, permiso, paso, hago el gol, ya está. Ahora, uno lee los labios, lo de Fernández y la honestidad de Fernández. Papelito. Sí, que lo van a abrazar, y no sé quién es el último en abrazarlo, y como dice, vos, pero no estás contento de Fernández, soy hincha de Nacional. Sí, obvio. No sé si fue el que dijo eso exactamente, pero... Ah, pero se sabe, se sabe. La cara que puso cuando hizo el gol. Es que la cara de Fernández, en el fondo es el sufrimiento. Sí, sí. La gran flauta. Hubiera preferido que lo haga otro, claro. Claro, o que pegue en el travesaño y diga, va, mirá, no ligué. No, bueno, eso no sé. Eso no sé. Errar el gol, no. No, errar el gol, no. No, porque ahí ya estamos hablando de si es profesional o no. No, no, no. Patear como pateaste. El gol lo quiso hacer, claro. No, 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 pero patear como pateaste, o que Fernández, o que Rodríguez hiciera el atajado, pegaran el... No, no, no. La intención tuya es de patear. Sí. Pero qué bueno. Y pero que no sea gol. No, que en el fondo diga... Bueno, está, qué lástima que... Porque en el fondo, vos decís en el fondo, qué lástima. A ver, vos cumplís. Yo creo que lo quiso hacer, lo quiso hacer al gol, claro. Yo no digo que no lo quiso hacer, pero en el fondo... Y pero si me decís que define, que lo ataja el arquero, que pegue en el traveso, mirá, lo erré. Digo que en el fondo también, a ver, vos tenés, viste como el ángel y el demonio, decís, bueno, hiciste bien el gol, porque sos profesional, pero por otro lado, la otra parte de la cabeza te dice... Ah, bueno, puede ser. Sí, qué lástima, mirá vos... En el primer tiempo, Sebastián Fernández tuvo un remata fuera del área que tapó bien Martín Rodríguez. Ah, buena. Sí, muy buena jugada. Sí, 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 sí. Ahora, yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, en el segundo gol de Liverpool, ¿no tendría que haber salido Martín Rodríguez? Porque cabeceó en el área chica, Sebastián Fernández, pregunto, porque vi algún comentario de un colega acá de... Pero no cabeceó Fernández, un remate... No, no, me equivoqué, no cabeceó, es verdad, pero el gol le fue adentro del área chica, tenía que haber cortado capaz Martín Rodríguez. Lo que pasa es que Martín Rodríguez tiene ese problema de salir, la borda le pegó dos meadas. Sí, sí, claro. Que hay un par de jugadas que sale la borda, como diciendo, dale, cortá. O sea, como que hay una en el primer tiempo que Almeida le dice, dale, cortá, que termina cortando la borda, y hay otra que corta la borda porque no se anima a salir Martín Rodríguez, no sé si es por un tema de que él en un momento se tiró en el piso porque estaba medio... Sí, claro. Viste que en Nacional son todos de cristal. Sí. Sí. Y también tiene... Entonces por lo menos querían pegar una corrida... También capaz que tiene aquel antecedente, creo que fue contra Rentista fue, que salió mal y se come el gol. Ah, sí, de Salomón Rodríguez. Ahí va, creo que fue contra Rentista. No, pero ahí fue un córner que sale mal y entra a cabecear Salomón Rodríguez. Claro, pero por eso, tiene esa mala experiencia, en una que salió justamente, salió y no agarró nada. No, no, pero yo digo salir a cortar cuando te están dando paso para que salgas a cortar. Sí. No, 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 no salir a cortar... No, no, a cortar el centro, claro, agarrar. Sí, sí, sí. Por ejemplo, hoy liga mal Lentinelli. Así como digo que liga mal Nacional, también liga en el gol de Zunino. Sí. Porque no me acuerdo qué zaguero, ese es el que se la saca a Lentinelli. Porque Zunino es Zunino. Treza termina haciendo el gol. Sí. Hasta por un pase del propio zaguero, que es el que le anticipa a Lentinelli. Sí, 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 sí. No me acuerdo cuál era. Porque en realidad esa jugada nace... Un jugador de Liverpool rechaza y la tiene treza y hace el gol. Claro. Porque esa jugada nace, que Matías Pinto la protege para que se vaya y nunca se va. Seguro. Se duerme y nunca se va y lo comen. Exactamente. Antes de ir a la pausa, bueno, y como decimos, si faltaba algo, Plaza tampoco pudo aprovechar, perdió 1-0 con Wander. Wander que sigue en zona de Sudamericana y Plaza, como decía Martín, pierde la chance de fase de grupo. Sí, Wander que con este triunfo queda segundo en el torneo. Queda a 3 puntos de Peñarol. Que fue irregular lo de Wander, arrancó bien. De hecho, creo que hasta la cuarta fecha era líder, una cosa así. Después se pinchó y bueno, ahora lo último como que remontó un poco. Queda sexto en la anual, entonces se ubica bien para la última fecha lo que es clasificarse a Copa Sudamericana y Plaza, sí, con esta derrota queda 4 puntos de Peñarol, así que ya se olvida de poder ganar la tabla anual. La matemática no le da y bueno, pensará ya en la final o las finales. Exactamente. Hacemos la segunda pausa y en este caso vamos a recordar, porque también un 26 de noviembre, pero del año 2012, se iba uno de los grandes letristas de Carnaval y también periodista, como fue Carlos Doblefilo Soto, y es hablar de Carlos Soto, es hablar de Asaltantes Compatente y de tantas retiradas que ha escrito. Sin duda, esta es su obra maestra o es la más recordada, como es la retirada de los pájaros del año 61. Una emoción que añora, y tanto de pasión que aflora, cuando al partir dicen adiós los asaltantes, pero estrujando el corazón, porque una estrella tiquirate, mirá que nuestra dicha nos sirve entre el amor. Si vuestras blancas o marquitas, me lo tenés una ilusión. Corrían que abriendo sus alas. 970 Universal Esfuerzo por llegar primero. Dismón Limitada, su correo privado. Nuestros 22 años en plaza, abanan su confianza. Lo esperamos de 9 a 19 horas, en Maldonado 1384. Teléfono 2-908-73-24. ¿Estás cansado de buscar un lugar fiable para hacer el mantenimiento de tu vehículo? No busques más. El lugar Centro Lubricantes. Tenés eso y mucho más. Contamos con más de 30 años de experiencia y un amplio lugar de estacionamiento para tu comodidad. Además, los mejores precios. Encontralos en Espinillo 1521 a Pasitos de Boulevard Artigas y Burgues. Teléfono 2-200-5342. El lugar Centro de Lubricantes. Es el vino que le gusta a todo el mundo. El vino que se toma por gusto. Vino Tres Palmas. Vino Tres Palmas. Y viene en tinto, blanco y el mejor rosado del Uruguay. Vino Tres Palmas. El vino que se toma por gusto. Palmas, palmas, palmas. Vino Tres Palmas. Palmas, palmas, palmas. Vino Tres Palmas. El vino que se toma por gusto. ¿Querés entradas para la Segunda División? Pagar tus facturas, cobrar BPS, pagar tu STM, cargar tu celular y juegos de azar. Agencia Habitat 93.7. En Burgues 3325, esquina Regimiento 9. Agencia 93.7. Para solucionar tus problemas. Ruedas El Gaucho. Cubiertas de todas las marcas. Gran variedad en llantas para tu vehículo. Alineación y balanceo. Mecánica ligera. Ruedas El Gaucho. 2-200-8224. General Flores y Boulevard Artigas. Seguinos en las redes sociales. Facebook e Instagram. Ruedas El Gaucho. En todo el país se habla de vos. En Montevideo y en el interior. Deleites tu vida de un rico sazón. La pasta que tiene calidad y sabor. Felices domingos se ven en tu hogar. Manjar de tu mesa en el Uruguay. Gusto a la familia de la superior. La pasta que sabe de un gusto mejor. Que tiene la superior. Buen gusto y buen sabor. Que tiene la superior. Buen gusto y buen sabor. Salsa. Que tiene la superior. Para la rica pasta. Que tiene la superior. Pastas en la superior. Que tiene la superior. La mejor opción a la hora del sabor. Que tiene la superior. Animate a conocernos. Confitería Malú. Sandwichería. Tortas. Postres. Roticería. Bocados calientes. Saladitos y masas. Servicio especial de catering y empresarial. Desayuno. Almuerzo. Merienda y cena. Platos nutritivos. Variados y sabrosos. Estamos en Paisandú 1298. Esquina Yaguarón. Podés hacer tus pedidos al 091-375-256-2900. 2984. Estamos en Facebook e Instagram. En Cerámica Reinaldo. Somos especialistas en muebles para baño y cocina. Cerámica Reinaldo. General Flores y Garibaldi. Quien los conoce. Sabe la diferencia. Cambie cocina y baño. Todo lo que buscas en un supermercado. Encontralo. En Granja del Empalme Nicolich. Estamos en Luis Morquio. Esquina Ruta 101. Departamento de Canelones. Con las mejores propuestas. y precios accesibles para que llegues cómodo a fin de mes. Teléfono 268-418. Envíos gratis. Supermercado. Granja del Empalme Nicolich. Tu mejor opción. Fermón Motors Limitada. Brindamos servicios de mecánica, chapa, pintura, sistemas a cabollos, alineación, parking y lavadero. Trabajos ante todas las compañías de seguros. Taller representante del Banco de Seguros del Estado. Ubicado en la calle Paraguay 2410, zona La Aguada. A pocos minutos del centro. 2208-4541. Estación de servicio Capurro. Primer centro de lubricación personalizado. Cambio de aceite y filtros con mano de obra gratis. La atención que su auto merece, atendido por expertos, solo en estación de servicio Capurro. Uruguayana y Capurro. Para todo tipo de fuegos, Barraca de Leña Los Bosques. 30 años de experiencia en la calefacción de hogar a leña y asados con los mejores aromas de la mejor leña de monte. Los esperamos en Felipe Sanguinetti 3002 y Damas Antonio Larrañaga, frente al Mercado Modelo. Por pedidos, comunicarse al celular 092-730-730. Nos metemos en la recta final de la mano de Roger Varela, aparatista, 60 años brindando confianza. Vamos con los mensajes a través del 092-000-970. Qué cansado que estoy. Bueno. Estoy cansado, tengo sueño. Me tienen podrido. Falta poco, falta poco. Me tiene podrido el fútbol. Estirá que llegás. El campeonato me tiene podrido, es eterno. Ya se termina. Ya se termina. 10 años que estás jugando, más o menos. Es fin de semana que viene termina. Exacto. Aparte se viene un mes de, viste, de la fiesta. Hasta el juego está tan podrido, viste. Ah, qué lindo la fiesta. Es más, están las fiestas, Papá Noel viene y le da un regalo a Gargano y Gargano le protesta a Papá Noel. Y Nacional va a pedir los puntos a Papá Noel porque no le da el regalo. O va a ir al TAS. Va a ir al TAS. Con los Reyes Magos, van todos juntos. Exactamente como lo viene diciendo Mauro, Peñarol podrá perder puntos pero los demás no aprovechan, sobre todo Nacional, dice Rubén Darío. Qué tristeza de las personas que decretan el fallo a favor de Nacional quedarán en la historia por su falta de moral y dignidad, dice Rubén. Que decretaron el fallo. Bueno, pero está dentro de las reglas. Y podía pasar, sí. No, es lamentable que no se pueda ganar en cancha, pero a ver, esto es un juego. Si vos las reglas no las cumplís. Es que lo que es, es que se ensucia un poco por el hecho de la vinculación que tienen estos miembros con Nacional. Exacto. Si fuera otro, pasaría un poco más desapercibido. Buenas madrugadas. Bueno, gracias a Liverpool, el man ya sigue dependiendo de sí mismo. Ojalá aproveche esa chance y cierre ganando como lo merece. Hoy es el que juega mejor o trata de jugar el fútbol. Saludos, Daniel de Australia. Nacional al tren lo sigue corriendo porque se le fue. No sé si va a alcanzar. Yo me calentaba con capucho porque no sabía cerrar los partidos, pero lo de hoy fue terrible. Ahora está, barajar y dar de nuevo. Muchachos, muy buen fin de semana, dice Luis. Saludos, Luis. La verdad que sí, por favor, qué calent... ¿Qué pasó? La verdad que sí, por favor, qué calentura de Malvin canta el tango Papelito, gracias Ricky de Belvedere. Algo de Papelito Fernández, no lo entendí muy bien el mensaje. Hola, hoy escuché en un informativo que no tenía luz, por eso no hubo bar... Sí, exactamente, lo decíamos. Hola, Matías, Martín y Mauro. Creo que los play-offs debieron ser la luz 1, Bellavista 0 y Tacuarembó 1, Basáñez 0. Y el ascenso entre la luz y Tacuarembó, el que perdía, jugaba con Villa Teresa. Solo cuatro equipos, solo dos primeros de ambas series, Javier de Malvin. Esta crisis de Nacional arranca cuando de Cournet echa Gutiérrez. De ahí para acá, Nacional ganó un campeonato gracias a Rentistas, pero ya se veía que venía una declive. Ninguno, excepto a Gutiérrez, lo pudo hacer rendir. Gracias de Cournet, le hiciste un favor a Peñarol. Buenas noches, si Peñarol gana dos partidos, es campeón uruguayo. La IASA y después Plaza en la semifinal. Gracias, saludos. Bueno, si Peñarol gana el clausura, y se queda con la anual, con un solo partido es campeón. Claro. Bueno, eso desde que se... Sí, 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 eso no ha cambiado. Buenas madrugadas a todos. Pensé que por fin Mauro se iba a equivocar y Nacional iba a ser campeón, pero lamentablemente Nacional le dio la razón. Y lo peor, un jugador ídolo le dio el campeonato a Peñarol sin palabras, buen finde. Me emocioné con la retirada de Asaltante del 61, porque yo la escuché en el Jardín de las Comparsas cuando tenía 10 años, hoy tengo 70, dice Luis de Belvedere. Un poema, lo que fue esa retirada de Carlos Doblefilo Soto. Hola gente, el gol de Robert de Aires Puros, una vergüenza que le dieran los puntos a Nacional, por suerte existe el karma, ganó dos en el escritorio y perdió dos en la cancha. En realidad, digo en la cancha porque te confundiste, cambiaste una vocal. Bueno, pasa. Está, pasa. Se entiende que es cancha. Sí. Exacto. Bueno, tampoco no es nada malo. Señores, nos metemos con el fútbol internacional de la mano de Voy en Taxi. Muy bien, arrancamos por el fútbol español, que tuvo un partido este viernes, empate a dos entre el Bilbao y el Granada. Lo más destacado del fin de semana, Villarreal ante Barcelona, Cádiz Atlético de Madrid, y el partido de la fecha será Real Madrid ante Sevilla. Pasamos a Italia, que tuvo un encuentro, empate a uno entre Cagliari y Salernitana. Lo más destacado del fin de semana será Juventus Atalanta, Intervenecia, Milan Zazzuolo, y Napoli ante Lazio. Pasamos a la Premier League. Lo más destacado, Arsenal Newcastle, Liverpool Southampton, Manchester City West Hampton, y el partido de la fecha, un partidazo este, Chelsea ante Manchester United. Pasamos al fútbol argentino, donde Rosario Central jugará ante el campeón River, Boca lo hará ante el otro, Rosarino, New South Wales, Racing jugará ante Lanús, San Lorenzo ante Sarmiento, y Banfield lo hará ante Independiente. Algo que lo relaciona un poco fútbol uruguayo-fútbol argentino, la información es que este fin de semana, y primeros días de la semana que viene, van a ser los días claves para que se pueda dar lo de Gallardo a la selección uruguaya. En estos días es donde la AUF va a intentar el primer contacto ya con Gallardo, hubo un contacto con su representante, con Juan Berros, ahora sí, lo harán con el muñeco, se habla que puede ser una charla por Zoom, o que, en todo caso, Ignacio Alonso viaja a Buenos Aires para reunirse con Gallardo, que ayer, cuando fue campeón con River, en las declaraciones que daba, no lo dijo, pero bueno, daba a entender como que podía ser este ya cerrar un ciclo en River, decía que son 7 años, que hay un desgaste, que él para estar en River necesitaba estar al 100%, como que lo tenía que pensar bastante, pero la sensación que daba era como que era ya un fin de ciclo, y obviamente esas declaraciones ilusionaron a todos los hinchas de Uruguay, de que se pueda concretar la llegada del muñeco Gallardo a la selección uruguaya. Muy bien, ¿alguna noticia más? Bueno, y tenemos para hoy la final de la Libertadores entre Palmeiras y Flamengo, Estadio Centenario, a las 5 de la tarde. Sí, candidato Flamengo. Flamengo, es el que viene mejor, pero Palmeiras es un equipo duro, es un equipo que vos lo ves, que quizás no es el tipo de equipo brasileño que sale a jugar, que sale a proponer, sino que se cierra, prioriza mucho el arco en cero, pero bueno, tiene jugadores arriba interesantes, veremos finalmente cómo se da, pero bueno, uno imagina un partido donde el que salga a proponer sea el equipo de Flamengo, que en este momento las calles de Montevideo están repletas de hinchas, sobre todo de Flamengo, yo por lo menos he visto bastante más de Flamengo que de Palmeiras. A mí me da la sensación de que esta final que vamos a tener en la jornada de hoy, va a ser como, no sé si más entretenida que la anterior, con más público, y además con dos tribunas que se van a habilitar, en este caso, que son la gáster de Nicolombes. Exactamente. Las cuatro. Las cuatro se van a estar rehabilitando. Exactamente, sí, candidato a Flamengo. Sí, sí, es el gran candidato, y bueno, pase lo que pase, sabemos que un uruguayo campeón vamos a tener, Piquerez o Georgian. Exactamente. Sabemos que entre el lunes y martes va a finalizar la penúltima fecha, pero bueno, teniendo en cuenta que hoy es viernes, simplemente vamos a dar nuestro favoritismo en lo que va a ser el partido en Tacuarembó. Así es, a Rolargo, Montevideo, City Torque, el lunes, 16.30 horas. Si fuera la lógica de lo que vengo pregonando, Cerro Largo no le ganaría a Torque. ¿Por qué? Y porque cada vez que Peñarol ha dejado puntos, ninguno lo ha aprovechado. Ah, por eso. Pero si voy a cómo ha jugado uno y otro, Cerro Largo debería ser favorito, aunque, ojo, Torque juega muy bien, pero Cerro Largo también es el último tren que tiene si quiere matemáticamente aspirar a algo. Sí, Cerro Largo que sí gana, quedaría a un punto, bueno, en realidad quedaría dos puntos de Peñarol. Claro. Porque hay que sacarle el punto que perdió en los escritorios. Yo creo que a Torque le puede costar hacer su fútbol en el Goyenola, porque el Goyenola es parecido en cuanto al césped, a lo que es el Uilla, y a Torque siempre le ha costado ese juego de toque en la cancha con el césped alto, que el juego se hace un poco más lento de lo normal. Por eso para mí el candidato es Cerro Largo. Partido importante, pensando en el último cupo para la Copa Libertadores. Cerro Largo ahora, con este descuento que le hicieron de punto, está a dos de Torque. Así que, bueno, sería importante ganar para Cerro Largo, quedarse con ese cuarto puesto, dado que en la última fecha jugará acá el Montevideo ante Villa Española. Sí, teniendo en cuenta que además Cerro Largo, si le gana a Torque, todas las miradas van a estar en Sudamérica, porque si por esas cosas de la vida Sudamérica saca un empate, y Cerro Largo, que en la última fecha va con Villa Española, por lo menos va a forzar un desempate en el clausura. Sí, claro. Si no me equivoco, hay dos de diferencia. Cerro Largo en este momento tiene 24, si gana se va a 27, y Peñarol tiene 29, claro. Por eso, o sea, si llegara a ganar sus dos partidos Cerro Largo, y por lo menos Peñarol empata con Sudamérica, tiene una bala más Cerro Largo. Sí, sí, sí. Decir, bueno, peleo a cancha neutral un partido con Peñarol. Pero, claro, todos van a estar con la... Al Ron Colópez le van a sonar más o menos en 24 horas 17 veces el teléfono. Y más o menos. Más o menos. Más o menos, sí. ¿Favorito? Y Cerro Largo. Muy bien. Sí. Algunos de los mensajes también que siguen llegando. Lo de la Asociación Uruguaya de Fútbol es un cambalache. Dice Roque y pretenden al señor Gallardo en este quilombo. Hola, ¿cómo están? La verdad, decepcionado. Un flan, la defensa mal armado, cambios mal hechos. Y bueno, Liguera demostró que le falta. No sigamos experimentando, no jugamos a nada. Saludos de Gonzalo. Sí. Perdón por el error, nos dicen por lo de cancha. No, tranquilo. ¿A quién no le pasó? ¿A quién no le pasó? A ver. A vos no te la ha pasado al aire. Aparte, ¿qué? A vos no te la ha pasado al aire. No te digo, tampoco es nada grave. A ver, escribí rápido. En vez de la A, la O. Es una parte del cuerpo. Pero por lo tanto. Ojo. No es raro. Y son cosas de mar. Sí. También, también. ¿Cómo no? Oye, perdóname que te interrumpa, Paula. No, ya me interrumpiste toda la noche. Vos, Luciano Pereira, se pueden ir a la antena. Quería tirarte una info que hoy hubo en el Belvedere, que si gana Fuentes, seguramente, técnico de juveniles, puede ser el chino Álvaro Recova. Pero Recova lo va moviendo de un lado para el otro, lo tienen como un títere. Álvaro Chino Recova, que ya terminó el curso de entrenador y que aparentemente puede ser entrenador, no sé si de tercera o de las juveniles. Eso lo dijeron algunos. Yo, sinceramente, yo a Liguera lo vuelvo a la tercera división porque Liguera no digo que... ¿Y él quiere? Ah, eso es otra cosa. Ah, porque a veces cuando agarrás primera, ya es otra cosa. Ya le agarrás el gustito primera y ya te querés empezar a meter en ese mundo. No, está bien lo que decís. Pero, sinceramente, vení, Liguera, escuchá una cosa. ¿Querés volver a tercera? ¿Querés seguir estando en Nacional? O tal vez, como decís vos, tal vez dijiste, no, mirá, me gustó, quiero una revancha en otro cuadro. Es otra cosa. Es que cuando vos estás en un grande, quieras o no, después ya como que te mostrás en el mercado y seguramente si Liguera no sigue, alguna oferta le va a llegar de algún equipo. ¿De verdad no tenemos un entrenador a la altura que hay que salir a buscarlo afuera? Saludos a todos desde Barcelona, dice Lucas. A la altura de Gallardo, no. Ningún uruguayo. Esta es la discusión que tenía el otro día con el Colo. ¿Acá en Uruguay hay buenos técnicos? Sí, hay muy buenos entrenadores. Por algo uno ve en el exterior que hay técnicos uruguayos, pero comparado con Gallardo, no. Ninguno le llega a los talones. O sea, de los que se habla, Aguirre, no. Años Luz de Gallardo. Coito, años Luz de Gallardo. Si comparamos con Gallardo, sí. Por eso, todos van a perder. Si comparamos con Gallardo, tenés que ir a buscar a Tite y no creo que deje la decisión de Brasil. Y más o menos. Por eso digo, al nivel del muñeco Gallardo, no hay ninguno. Uruguayo no hay ninguno. Ni acá, ni querés laburando afuera, no hay. El tema depende de dónde pongas la vara. Si vos la vara la vas a poner comparándote con Gallardo, sí, claro. Pierden todos. Exacto. Entonces, el tema es dónde vos pongas la vara. Yo creo que acá lo que se hace es decir, bueno, a ver, vamos a buscar dentro de lo difícil, lo más fácil. Porque de los que son así, que están lejos, creo que Gallardo es el más cercano. Del hecho de que ya estuvo acá en Uruguay, conoce el fútbol uruguayo, se ha hablado mucho que él no quiere estar lejos de la familia porque tiene un hijo chico. Al estar acá en Uruguay, bueno, puede viajar constantemente. Por eso yo creo que acá se hace un esfuerzo. Por el más difícil, si no se da, y bueno, ahí sí, se irá a lo terrenal. Será Aguirre, será Coito, será Almada. Creo que candidatos van a haber varios. ¿Repeto? No. No. Yo creo que si no es Gallardo, no sale Aguirre. A nosotros nos pusieron ahí en YouTube, Gregorio Pérez. Nos pusieron, tiraron el nombre de Gregorio Pérez. No sé. No, no, lo tiro... Para mí, si no es Gallardo, no sale de Aguirre, Coito, e incluso Almada hasta lo pongo un escalón más por debajo. Sí, sí, sí. ¿La Riera? Vos lo ves a la Riera, güey. ¿Tampoco? A ver si... Qué sé yo. Acá muchos pedían a Marcaria y... Bueno, pero una cosa es lo que pide la gente, otra cosa es la realidad. No, pero te quiero decir. Sí, claro. Tampoco no lo veo... Yo creo que acá los principales candidatos que son Aguirre y Coito, más que nada por la experiencia que tienen estando en juveniles. Sí. Se basa más que nada por eso. Sí. Porque después, el propio Almada, que para mí es un buen técnico, yo no sé si Almada hizo los méritos necesarios para estar en Uruguay. Porque, ¿qué ganó Almada? No. ¿Cuánto título tiene? Ninguno. Ganó un campeonato en Ecuador, no más. Seguro. Y me parece quizás poco para estar en la selección. Eh, sí. Gregorio Pérez, ¿La Riera es un programa en serio? Hablemos en serio. No, no, ahora viene el show del chiste, vamos a aclarar. No, no, pero nosotros no... No, no, no. Gregorio Pérez, ¿La Riera? El saludo. No dice bien, Maurito. No, estamos diciendo lo que dice la gente. Claro. Estamos tirando. Ah, la gente ha pedido... Han pedido Forlán, incluso. No. Y Forlán... No, no, a ver... Cuadro al que va, cuadro del que se va mal. Exacto. El saludo para Elían porque dice, te faltó decir mi nombre. No. Besos, Elían. Sí, claro. Saludos. Yo creo que te lo dije. Y bueno, y si no lo dijiste, va otra vez. Ayer era fecha de nacimiento de Son Sol. Nadie dijo nada, dice Ana. Gracias, Ana. Es cierto. Sí, es verdad. Es cierto. Nos enterábamos, lamentablemente, sí, de que era... Lamentablemente por... Sí, sí, sí. Bueno, por todo lo que pasó. Por su deseso. El saludo a su familia. Muchas gracias, Ana, por estar ahí presente, por darnos la noticia. Quedaba un par de mensajes más. ¿Dónde los tengo los mensajes? Porque ahí están cayendo. Acá. Vergüenza Fútbol Uruguayo no puede dirigir ni el tránsito. Que se vayan todos los de Corbata. Saludos. Hola, muchachos. Soy Jaque de La Teja. Se termina el campeonato y no voy a saber para qué contrataron a D'Alessandro. Mirá, Jaque. D'Alessandro vino como una promesa. Sí. Y que como muchos jugadores que han pasado en este fútbol como promesas, arrancaron con una expectativa y terminaron acoplándose a un fútbol donde pasaron desapercibidos. Sí, 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 es que el arranque de él no fue malo. No, en los primeros partidos de él con Capucho entraba, ingresaba bien. Después creo que también se contagia del nivel colectivo. Nacional baja y tampoco D'Alessandro va a ser el salvador, un tipo con 40 años. Y después hay varios partidos que no entra, que Capucho lo deja como al margen. No, en varios, creo que pasaron cuatro o cinco partidos sin ingresar en los segundos tiempos y después recién ahí cuando se va Capucho creo que lo vuelven a tener en cuenta y después... Es que el partido así clave donde él no ingresa y muchos no entendieron fue la vuelta con Peñarol. Ah, sí, en la Copa Subaritana. En el campeón del siglo que no tuvo ningún minuto, inclusive las cámaras lo enfocaban a ver cuándo entraba y nunca. Bueno, incluso en el medio de esa semana se habló, o posterior a ese partido se habló de que supuestamente D'Alessandro había tenido un problema, un encontronazo con Capucho que dijo esto es Nacional, aquí hay que arriesgar y bueno, arriesgate, como que le increpó y como que ahí vino ese castigo. Eso fue lo que se habló en ese momento. Claro, es que previo a ese partido, si no me equivoco, que Nacional juega con Torque en el Francini, que pierde 3 a 0, fue, y bueno, se habló que en ese vestuario hubo algún inconveniente, incluso dijo que también con Bergesio hubo algún problema, quedó como una versión, nunca se pudo comprobar nada, obviamente. Exacto. Muy buena la despedida de Asaltantes, me encanta la letra, emocionante, abrazo. ¿Gallor puede venir a la selección o Samantha Rodríguez? Nah, bueno, ya estamos. Es un sorteo esto. Le pedimos al técnico de Miramón Misiones, que salió campeón en la C también. Pellejero, Pellejero, el Richard, el Richard, claro. Exacto, le pedimos al negro Richard, saludo. Al negro Carliño, saludo. Sí, un fenómeno Richard. Exacto. Señores, nos estamos quedando sin tiempo, como siempre, el agradecimiento a Jordan por ponernos al aire, gracias Matías, gracias Martín, gracias Mauro, no hay de qué. Nada, me agradece a mí. Bueno, gracias a vos, querido. Saludos para toda la gente, siempre por el respeto que tienen para con nosotros, en el disenso, pero también a veces en compartirlo a peón, no deja de ser fútbol. Totalmente, totalmente. Esto es un show, siempre decimos lo mismo, es un show, el que no entienda este show no sabe de lo que se está hablando. Esto es un show. Hay que tomarlo así. Exactamente. Señores, nos vamos, ahora nos vamos a jugar un picadito ahí en la intendencia. ¿En la intendencia? ¿Contra alguno brasilero? Sí, yo soy de Flamengo. La que viene y te caga trompada. No, digo no. La que viene y te caga trompada. Preguntale a Mier. Sí, sí. Seguro. No, y a vos, el dependedor que le dijo, ¿qué le pasa? Y salió corriendo. Sí. Qué disparate eso. No, no, lo que fue aquel partido, pospartido, en el campeón del set. Estaba bravo. Estuvo bravo. Estaba bravo. Ah, Vestuario no, afuera. Sí, sí, bueno, en todos lados. Estuvo bravo. Señores, gracias por la atención prestada, nos estamos encontrando el lunes. Buen fin de semana y recuerden que el fútbol es simplemente eso. ¿Qué cosa? Un deporte.